No corro, camino, evitando que me vaya a tropezar Te miro, respiro, busco esa calma que me va a arrainar Es la verdad, contigo al frente yo no puedo ni cantar Es la verdad, yo sigo siendo el muñeco, nunca paras de jugar conmigo Conmigo Y ella dice que vaya, ella dice que vuelve y yo apenas me estoy levantando La comida en el cuarto nadie probó Las mañanas igual por las tardes voy a empeorar Lo que importa, yo aguanto y nena aunque no regreses quiero ir tú Y no existe fe que pueda curar No existe fe que pueda sanar No existe nadie como tú, mi cura de enfermedad Es la verdad, contigo al frente yo no puedo ni cantar Es la verdad, yo sigo siendo el muñeco, nunca paras de jugar conmigo 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 Gracias.